¿Qué es la importancia del trigo? La importancia del trigo radica en que aporta el 20% de las calorías y el 25% de las proteínas que se consumen mundialmente, diariamente. Es decir que, en otras palabras, el 20% de lo que comemos hoy proviene del trigo. Los dos principales problemas del trigo para el mejoramiento es la falta de variabilidad genética para lo que es la calidad y el tamaño del genoma. Una de las estrategias que aplicamos para lograr incrementar el contenido de nutrientes en el grano fue la de introducir un gen proveniente de una especie silvestre denominada Triticum turgidum dicocoides, llamado GPCB1, este gen, en cuatro cultivares desarrollados por el INTA. GPCB1 GPCB1